estoy brincando a su área de escandaloso aquí está, mírenlo hola bonito, chulo, precioso la verdad, hola ah, 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 ah ahí está, ven, se cotiza, ven como se cotiza, hoy no quiere ni hablar conmigo yo creo que está enojado, más que nada de estar enojado porque, pues como ya no ya se vino para acá y no vino 15 días, pues aunque no crean si se pierde pero la verdad, ojalá y si me pudieran apoyar con él me gustaría, si me gustaría comprarlo me gustaría que lo compráramos entre todas los seguidores, entre todos apóyenme para poderlo comprar la mera verdad, si me gustaría comprarlo así ya, tenerlo allá, para allá que esté allí la verdad, miren, es un ejemplar muy muy guapo, mírenlo ahí está, miren que toro guapísimo, es encantador, la mera verdad, miren la cabecita que tiene, miren su cabecita y está posando allí para crear ahí está posando el guapo y este es su número, no vayan a pensar que es ahí está su número, para que lo vean que sí es el escandaloso ahí está, miren como le busco su carita y se esconde la esconde hola bonito, chulo, precioso miren yo creo que sí está enojado porque no quiere darme la cara miren como me como como se oculta, me da la espalda me da todo la mera verdad, sí, 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 creo que sí se está creo que sí se está cotizando, la verdad o está enojado, mírenlo ahí está se está, yo creo que yo soy el que la estoy la regué porque pues no lo vine a visitar antes y está enojado porque miren me le pongo de frente y vean lo que hace él cómo cambia sus actitudes miren, ven, ven o sea, automáticamente él cambia el el panorama de que no me quiere ver no me voltea a ver a la cara miren, ahí está me da se va por un lado y así lo hacía cuando estaba enojado allá que se sentía miren ven, ni siquiera me voltea ahí me está viendo hola hola bonito chulo, precioso hola dice que no está enojado la mera verdad está enojado bueno ni modo hola escandaloso nos vemos me despido de ti sale le valió le valió totalmente bueno, saludos y bendiciones y mucho éxito pásasela súper que la magia del éxito haga que sus metas se cumplan aquí los dejo con este gran video de escandaloso que ya ya aquí los dejo vale ahí está miren cómo para su orejita y su baja la otra miren ahí está ya